Hola, si se han de 22 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el vídeo de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir la máscara de oscuridad fría En este juego que sería Anime Energy Class Simulator También están estas alas que en el vídeo del canal explico más extensamente También trucos como conseguir estas alas de arco iris Pero bueno, la máscara de oscuridad fría tiene un total de 5000 de stock Solo se han agotado 9 copias Y ya veis las misiones, entrenar el kit 10.000 veces ¿Qué sería el kit? Pues bueno, tendríamos que ir aquí Y esto sería el kit, vamos a ir haciendo aquí reps Ya veis que vamos sumando los puntos Sería el fueguecito este azul Y bueno, a medida que hagamos puntos Ya veis que podemos ir equipando mejores aquí Ya veis que podemos ir equipando Entonces bueno, tenemos hasta maestro Y luego sería desbloquear el siguiente mundo Pues bueno, sería 10.000 de kit Ya veis, aquí tengo 20, pues sería 10.000 de kit Este sería el kit, pues sería 10.000 veces Sería ir dándole clics aquí, vamos a actualizar ahora Ya veis, ahora me pone 12 Creo que te cuenta la mitad, te cuenta los clics Y no esto, porque cada vez que le das Te pone más 2 Pero bueno, sería darle 10.000 clics con el kit Luego, derrotar al jefe 800 veces Para esto te tienes que viciar bastante ¿Y qué jefe sería? Pues sería este Aquí lo tendríamos Que necesitamos casi 500.000 puntos de fuerza Aquí lo tendríamos Obviamente si voy con el jefe Me va a derrotar bastante rápido Ya veis, apenas tengo 58 puntos Y bueno, ahora voy a perder Básicamente, no puedo hacer nada Y perdería Pero bueno, si derrotamos a este jefe Esto te tendrías que viciar muchas veces Y una vez que ya tengas muchísimos puntos Te va a ser muy fácil derrotarlo Lo vas a poder derrotar en un segundo Y así sería derrotarlo Unas 800 veces Ya veis que este La máscara de la verdad Está bastante guapa Y por eso que es bastante difícil Una vez hagamos estas dos misiones La del kit yo creo que es bastante Un poquito más sencilla Porque son 10.000 clics Pero también va unida a la del jefe Porque cuando nos viciemos Vamos a tener más puntos Y por ende vamos a poder derrotar al jefe Que sería este bastante más fácil Pero bueno, ahora sí Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros si no lo está Y eso es todo Adiós